Qué gusto saludarlos, agradecer antes que nada la presencia del comité, sé que el presidente anda en el paso de compas, no se crea, se queda de trabajo fuera de la ciudad y bueno, gracias a los saludos por favor. A los medios de comunicación, muchísimas gracias por atender siempre la previsión que hacemos de que cubran estos eventos, un saludo con gusto a José Luis, a mi chico, Tomás, regidor, muchísimas gracias por estar aquí. El motivo de la presente rueda de prensa es para darles a conocer después de tanta espera, estamos ya en el mes de junio, entramos ya a la mitad de año y bueno, pues por fin se viene ya este sábado 10 de junio a partir de las 11 de la mañana el torneo de 12 barrios que arranca en Jardines de Oriente. Arrancamos este sábado y bueno, les platico que van a ser la presencia de más de 400 niños y jóvenes pugilistas que nos hacen el favor a estas personas que están aquí, que aman lo que hacen y que aman el boxeo. Y bueno, ¿qué de diferente tiene este torneo de boxeo barrios? Porque no estamos descubriendo el hilo negro, se ha venido llevando a cabo durante los años pasados en diferentes administraciones y se vale replicar también, por qué no, los aciertos que tienen también las pasadas administraciones. Y nosotros, única y exclusivamente va a tener algunas variaciones. El torneo de boxeo barrios, como su nombre lo dice, en esta ocasión invitamos a municipios como Ciudad Juárez, Casa Grandes, Cortemo, Delicias y Parval. Y me atrevo a decir que el torneo de boxeo barrios no va a ser el mejor torneo municipal de boxeo, sino el mejor torneo estatal de boxeo. En esta ocasión agradecerle al comité municipal que giró las invitaciones a los gimnasios de diferentes municipios y a lo largo y ancho del estado. Y estamos muy contentos porque sí me atrevo a decir que va a ser el torneo de boxeo barrios más grande de la historia de Chihuahua.